Hoy, eh, tengo muchas cosas que contarles. Sé que a raíz del podcast que hice ayer con uno, eh, ¿verdad? Tocando temas de política y, ¿verdad? Temas socioeconómicos, la gente dice, ¿Sus J y tú se pelearon? ¡No, señores! Esto es los jueves. J Fonseca, bienvenido nuevamente. ¿Qué es lo que hay? By the way, te tengo unas buenas noticias. Ahí se llama el show de Herrero. ¿Qué es lo que hay? Eh, tengo, te tengo buenas noticias y tengo algo que quiero compartir contigo. Cuéntame. Tú sabes que siempre hemos hablado de que tú y tus suscripciones de contenido de lectura, que es una cantidad bárbara y tú tienes un montón de contenido. Señoras y señores, esta mañana me suscribí al New York Times. Ok. Diez pesos, un año. ¿Cómo va a ser? Dios, eso fue lo que yo pagué. Sí, 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 hay promociones a veces. Y no tienes ilimitado también, que depende, ¿sabes? Porque hay limitación, hay no limitado. Y me sentí tan sofisticado entrando al New York Times. Es tremendo periódico. Déjame decirte, es el único periódico que hace Chavo al día de hoy. Ok. En todos los otros periódicos pierden. Los periódicos casi todo el mundo, en casi todo el mundo ya. O sea, al día de hoy, el negocio no es el periódico. El negocio es empujar otros negocios usando el periódico. Por ejemplo, yo tengo una empresa de vender carros o tengo una empresa de vender, qué sé yo, de hoteles o de rentar propiedades y vengo y uso el periódico para meter anuncios de esa empresa o meterme en editorial a favor de esa empresa, ¿verdad? Y entonces, y pues indirectamente ganó Chavo. Obviamente los grupos, y esto pasa en Puerto Rico, pasa en el, pasa, o sea, Clarín en Argentina es el ejemplo más brutal, donde tenían básicamente un montón de bienes raíces y un montón de productos, un montón de, por ejemplo. Si es publicidad, ganan por vender espacio mediático, no por vender unidades. No, no, no. También, pero no es publicidad, al revés. Es como yo logro, publicidad indirecta, ¿no? Como yo logro portarte un ejemplo. Yo te voy a vender, yo tengo, yo tengo esta empresa de vender productos de belleza, pues meto el anuncio de mis productos de belleza en el periódico. El periódico pierde Chavos, pero el producto de belleza deja un billete. Ok. So, y esa es, y por ejemplo, hay un montón de gente haciendo esto. O sea, un montón de gente en la industria y, por si acaso, no es nada ilegal, es totalmente válido. Pero ya el negocio del periódico como tal no deja Chavo, al punto de que en Puerto Rico, si yo no me equivoco, todos los periódicos tienen pérdidas considerables. Pero, por ejemplo, yo tengo un negocio de comida, este, por ejemplo, hay un grupo de restaurantes que son dueños de un periódico en Puerto Rico, ¿verdad? Pues ese periódico, ellos venden el periódico, básicamente lo dan gratis y, pues, meten un montón de anuncios de su comida ahí. Y pues la gente va, ah, pues mira, este, ah, qué oferta más cool. Y van y compran. La gente está tan sofisticada, cachando publicidad. ¿Tú sabes qué a mí me impresionó? Y by the way, esto lo vi en tu Instagram. Y creo que hablamos de esto la semana pasada, Antipasar. A mí me sorprendió la publicidad que se hizo de Puerto Rico en el show de Jimmy Kimmel. Y me sorprendió que la gente cachó que es un comercial. Yo pienso que hace 10 años eso hubiera pasado como que, ay, qué buena gente Jimmy Kimmel hablando de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Sí, bueno, también es que cuando se publicamos nosotros, ¿verdad? Después salió, es que costó cuatrocientos y pico mil pesos. Pero para mí ese es el tipo de anuncios que yo pagaría by the way. O sea, es el tipo de contenido. A mí me parece un poquito taqui, pero independientemente de eso. Pero la integración. O sea, yo no creo, o sea, yo creo que hoy día el anuncio hard news, la gente, o sea, no funciona. Y podría hacerte unos cuantos cuentos de eso, tú sabes. Pero, o sea, yo a veces me quedo, me impresiono de la cantidad de dinero que en mi opinión votan anunciantes por cosas que no valen esos chavos. Ok, pues en el New York Times. Pero espérate, tú estás hablando de publicidad, de todos los comments que la gente ha hecho en los posts de Molusco a favor de nosotros. Ah, sí, también. No pagada, pero una buena integración. Gracias, muchachos. Sigan dándole like a mi canal de YouTube, Jfonseca PR. By the way, vas a llegar a los cien mil. Vamos a llegar pronto. Gracias, gente. Gracias a ti en gran medida. Vamos para allá. ¿Tú sabes lo que? Adiós. Carlitos me estaba diciendo. Tienes alfalfa mode hoy. Pero no te ves mal. Mira, hay que ir para allá, by the way. La semana que viene voy para tu canal. Leyendo en el New York Times aprendí un montón de cosas. Y me da la impresión que hay una guerra virtual sucediendo entre China y Estados Unidos. No es virtual. Es real y virtual. Ok, pero se está manifestando en los medios digitales y en las aplicaciones. Hay un proyecto de ley que se llama Protección a los estadounidenses contra aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. Ya. Y yo creo que todo esto, en verdad, es como que China y TikTok. Sí. En adición a eso, y quiero que me des tu opinión, porque aparentemente el temor de Estados Unidos es que por medio del algoritmo y por medio de información personal que tengan de sobre 150 millones de usuarios, ellos pueden sembrar ideas, especialmente ideas peligrosas encaminándonos a un año de elecciones. Y en adición a eso aprendí que Google, tanto Google como Meta, reciben un montón de dinero de China en compras de pautas. Dice aquí que 10% de ventas de pautas de Meta, que es Facebook e Instagram, 10% vienen de China. Temu colocó 1.4 millones de ads en Google. So, es tan fuerte los lazos económicos, son tan fuertes y representan un canto tan grande del dinero que reciben aplicaciones y startups americanos, que no creo que puedan sacar a... O sea, creo que van a haber cabilderos americanos luchando por mantener a TikTok, luchando por mantener a Shine, luchando por mantener a estas aplicaciones y estos negocios chinos. Gente, te voy a hacer una pregunta. Y vamos a hablar aquí estrictamente de negocios y piénsalo, dale casco. Estoy seguro que ya tú has visto el mapa de la Unión Soviética y cómo para ellos el mundo no es como nosotros lo vemos. El mundo no es... Si tú ves los mapas de nosotros, tiene América y tiene el Caribe y tiene a Puerto Rico, aquí. Y entonces está África, que es relativamente pequeño. África es mucho más grande que no hemos hablado antes. Europa, el viejo mundo. Yo quiero que la gente haga el ejercicio y vaya un momento y busque el mapa según China y el mapa según Rusia. Y hagan ese ejercicio porque yo creo que el mundo, nosotros lo vemos bien americacéntrico. Nosotros lo vemos bien estadounidense. Bien un mundo donde está, si lo ponemos plano el mapa, pues ellos lo ven bien diferente a nosotros. Este es el mapa, el mapamundi. Si tú eres chino, este es tu mapamundi. Ok. Wow. Mi punto es... Interesante. Y porque eso es importante, gente. Porque el mundo, ellos lo ven desde al revés. Claro, porque uno está en el medio. Claro. Uno está en el medio. En el caso del mapa de Rusia y la Unión Soviética, lo ponen desde arriba, cosa que del esporo norte hacia el sur, para que ellos son el medio y los demás están por ahí regados. Y los puedes buscar, o sea, no los tienen que buscar ahora, pero en síntesis, o sea, y tú lo ves, ¿de dónde es el mundo? Yo puedo poner a Puerto Rico en el centro del mundo, mañana se pone el mapa. Nada, planteo esto porque a qué yo voy. Gente, obviamente China está empujando sus intereses, igual que Estados Unidos empuja sus intereses y Rusia empuja sus intereses. ¿Qué tú vas a hacer? Si tú tienes una aplicación, que es la aplicación que más ve la gente entre 18 y 34 años y que más usa. Y de repente tú puedes meter el pedal y el chambón pata abajo para que se vean las noticias que más te convienen a ti, que desestabilicen Estados Unidos a tu adversario. Vamos a hablar, aquí vamos a hablar de milicia. Esto es básico, esto no tiene nada que ver. Cuando te acuerdas que en los años 90 nos enteramos de que el internet se llamaba primero Darpanet porque era una invención del ejército de los Estados Unidos. Eso fue, así nos enteramos en los años 90 de que el origen del internet fue una operación militar norteamericana. Pues la operación militar rusa, la operación militar china, pues tiene también su forma y su estrategia y lo hacen a través de estas aplicaciones donde obviamente, ¿qué tú vas a empujar? Ah, ahí me conviene que gane Donald Trump o que gane Joe Biden. ¿A quién le conviene? Pues vamos a suponer que China quiere que gane Donald Trump o quiere que gane Joe Biden. Pues tú empujas más las noticias a favor de Donald Trump o a favor de Joe Biden. Y eso es así. ¿Tan fácil de manipular a la gente? Te voy a dar un ejemplo. El tema anti-vaxxer. Hace 10 años, ¿cuánta gente era anti-vaxxer en el mundo? Bien poquita gente. Hoy día hay una gran parte de la población que dice sobre mi cadáver me vacuno. Y esa narrativa ha empujado en otros lugares. En China no te pregunta si tú quieres la vacuna. Te la espetan y se acabó. O sea, eso no te pregunta. Eso no. Tú no tienes derecho a decir no me voy a poner la vacuna. O sea, ¿me sigue? Así que y ese es el tipo de cosas que la democracia tiene unas cosas bien buenas, tiene sus defectos. Una de las cosas, por ejemplo, si tú eres China y tú quieres vender mucho más producto tuyo como Shin o Shein o Chi-In, ¿verdad? Se llama Shin. O tú quieres vender más Temo. ¿Qué tú haces? Pues tú empujas un montón la narrativa a favor de tus productos y en contra y sacas todas las noticias que sean malas de Old Navy, todas las noticias que sean malas de Sara, todas las noticias que sean malas de Louis Vuitton. Tú las empujas por ahí para abajo y metes el chamón pata abajo y para que la gente compre, mande tu producto. ¿Y eso? ¿Y por qué? Porque las empresas de China son del Estado. O sea, no son empresas privadas. Es una empresa privada, pero el Estado tiene total supervisión y total control de todos los datos. Por ejemplo, ¿por qué las aplicaciones, y esto lo hablamos la semana pasada, ¿por qué las aplicaciones chinas son tan y tan buenas? Porque antes de salir al mercado las probaron con un billón y medio de seres humanos que son su población y ellos pueden probar antes de que salgan al resto del mundo sobre esa calidad de producto que es la TikTok. Es una calidad brutal. Además de eso, lo usan para surveillance. Por ejemplo, el tema de Huawei, que aquí no sabemos mucho de Huawei. Los celulares. Los celulares de Huawei. Huawei dicen que son buenísimos y economiquísimos. Como los carros eléctricos chinos. Los carros eléctricos chinos son tan buenos o mejores que los carros eléctricos norteamericanos y no llegan acá. En parte, parte de la cosa que está ocurriendo ahora mismo, ¿por qué Huawei? ¿Verdad? Porque tenemos que entender, piensa en que tenemos, en un momento dado, la autopista era el centro del comercio, ¿verdad? Del transbordo. Después fueron los trenes y después fueron, ¿verdad? Primero fueron los trenes, después las autopistas, los barcos, etcétera. ¿Cuál es la autopista más importante hoy día del comercio a nivel mundial? De información, de data. Las redes. El internet. Y China quiere controlar esa autopista. Y ellos tienen una red 5G bien brutal y se llama Huawei. Y están dispuestos a venderla bien barata. Estados Unidos le ha básicamente prohibido a los países. Sí, porque le pertenecen al Estado chino. Así es. Son adversarios. No, no. Son empresas chinas. Pero que pertenecen al Estado y el Estado puede overtake en cualquier momento. No es el mejor ejemplo. Busquen la información. No me hagan caso a mí. Alibaba. ¿Qué pasó con Alibaba? Alibaba es el eBay o el Amazon de China. Alibaba tenía un tipo que se llamaba Jack Ma. Jack Ma trató de trabajar en Kentucky y en McDonald's. No me acuerdo ahora cuál de los dos fue. Y no lo cogieron y se puso bien triste y qué sé yo. Y se le ocurrió hacer otra cosa. Se montó una página de internet y terminó siendo multibillonario. Ok. Pues un día él hizo unos comentarios criticando el gobierno chino. Y de repente desapareció. El hombre más multibillonario de China. El gobierno y el jefe. O sea, Jeff Bezos, Elon Musk, chino. Si él era un cocorote allá, ni ese tipo estaba seguro. Lo desaparecieron. Caput. Y un día reapareció dando clases en un instituto bien pequeñito. Y de repente dijo, todo está bien. No pasó nada. Y ya no es. Jack Ma ya no es la figura mundial. Estamos hablando del tipo que era un Jordan Peterson chino, pero de empresas, ¿no? No da parte tanto de masculinidad, etcétera. Pues ese tipo, el Jack Ma, el hombre empresario visionario, este hombre, este Bill Gates es el mejor ejemplo. El Bill Gates de China desapareció. Y así tú puedes buscar en Wall Street Journal, New York Times, un montón de historias como esa. Así que, gente, sí. Esos son empresas privadas, pero es capitalismo de Estado. Ok, pero yo, yo. Es interesante esta disonancia cognoscitiva. Oh, shit. Páigame la business. Que caballo. Se nota que estoy leyendo el New York Times. Vamos a poner la corbata. Vamos a poner la corbata. Porque por un lado, personas en el poder norteamericano saben todo esto. Sí. Pero por otro lado, entiendo que el negocio, los negocios grandes en China llegaron a su ceiling y están empezando a comprar pautas en Facebook, en Meta, en Instagram, en Google Ads, etcétera, etcétera. Están expandiendo y de repente eso influencia, eso influye la narrativa. Como tú te puedes hablar de China. ¿Qué es lo que pasó con la NBA y China? Mira, lo que pasa es, bueno, ha pasado varias veces. Lo que pasa es que ha habido unos comentarios donde alguien hace una crítica sobre China y de repente los juegos de ese equipo dejan de aparecer. Houston, por ejemplo, cuando tenía, recuerden a Yao Ming, pues de repente el gerente general del equipo hace un comentario donde, o el presidente, el director, el dirigente Steve Kerr del Golden State hace un comentario como que, ah, la libertad es bien importante, bla, bla, bla. Y de repente en China todo lo que sea juegos de ellos queda blocked out. So literalmente tú estás viendo la televisión, estás viendo el juego y si sale una noticia del Golden State, se fue. O sea, y se va en plan, o sea, en oscuro, ¿no? Y si estás viendo CNN y de repente sale una noticia. Este, por ejemplo, este podcast en China no puede salir. Es ilegal. Y lo bloquean. O sea, literalmente tú no puedes accederlo ni con un VPN. No hay forma de hacerlo. Y eso, pues, o sea, ¿qué es lo que hace? Si afecta el negocio de NBA, por ejemplo, bien cabrón. A Apple, bueno, estamos hablando de un billón, un 1.4 mil millones de personas. O sea, cuatro veces la población de Estados Unidos como clientes no lo puedes tener. Y no solo eso, sino que además de eso, por ejemplo, en el caso de Apple, ha tenido que literalmente dejar, o sea, Apple acaba de tener un cantazo allí porque le dijeron a la gente, no, no, tiene que comprar Huawei, no más Apple. Entonces, el cantazo es brutal. Recuerda que Apple produce sus celulares allí, pero tuvo que diversificar para India por los problemas que hubo con la pandemia. Así que están haciendo parte en India y parte en China. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso ha significado un cantazo billonario para Apple. Pero además de eso, también te plantea el nivel de control que tiene la sociedad donde de repente este producto no va a entrar aquí, no vas a venderlo más a pesar de que lo vendía. Y tuvieron que controlar el airdrop porque por airdrop empezaba la gente este podcast, le llegaba a alguien, entraba a China, venían y lo pirateaban y lo pasaban por airdrop uno a otro. Y ahora Apple tuvo que bloquear parte de las aplicaciones de airdrop. También tuvieron que bloquearla. En ciertos momentos, no sé si todavía, pero en ciertos momentos ha pasado. O sea, literalmente porque es que ese es el nivel de control y hay que entender que el mundo entero, o sea, y si tú eres ese estado que le haces eso a tu población, ¿tú crees que no le vas a meter el chambón pata abajo las noticias para joder a Estados Unidos? O para joder a tus adversarios, viven a Estados Unidos, para joder a Rusia. Rusia no es su adversario, ¿verdad? Son panas. ¿Quién tú piensas que Putin quiere que gane, por ejemplo? Vamos a suponer que lo más probable esto va a ser Trump-Biden. Ya Biden está confirmado, ¿verdad? Y Trump también. Ya ni que se le se quitó. ¿Quién tú crees que le beneficia a Rusia que gane la elección? Sin duda, Rusia ha querido que gane Donald Trump. Obviamente, lo que dice, o sea, Vladimir Putin juega para Rusia y hay que entender que Estados Unidos ha tenido una relación bien hostil con Rusia, excepto Donald Trump. Donald Trump ha dicho públicamente, ¿y por qué tenemos que llevarnos mal con los rusos? Si el problema son los chinos. Vamos a negociar con Rusia. Hubo un momento dado en que Rusia negoció con Estados Unidos entrar hasta la OTAN. Eso es algo histórico. O sea, eso no... Porque Rusia, cuando colapsa la Unión Soviética, tuvo una situación económica. Boris Yeltsin, o sea, lo llevó a la ruina. Que aparece, si ustedes buscan Boris Yeltsin por ahí, van a ver tipos borrachos, pero literalmente borrachos, dando discurso. O sea, borrachos, pero de como tuerca. Sí, porque recuerda ese, imagínate, ¡Bosca! ¡Ah! Y pues nada, pues el presidente del país me parecía ebrio en conferencias de prensa, cosas bien locas. Pero, pues nada, ese es Boris Yeltsin. Ok, este, Jay. Cuando gana Vladimir Putin, para terminar el texto, cuando gana Vladimir Putin, él empieza a ponerle un estado y volverle orgullo al país, a Rusia. Pero Rusia tiene una situación real, una economía bien pobre. O sea, no pobre. Es una economía que está empobreciéndose. Piensa que Rusia era la segunda potencia del mundo y ahora su economía anda por la posición 12, más pequeño que Italia. O sea, que una, o sea, de nuevo, era un país bien, porque Vladimir Putin está buscando una forma de evitar eso. Así que, ¿cómo tú haces eso? Bueno, pues necesito coger la narrativa mundial a mi favor. Cojo Ucrania, llego al Mar Báltico, me quedo con, ¿verdad? Diferentes partes del este de Europa para yo lograr evitar caer en la pobreza. Bueno, leyendo comments, porque estoy, he recaído, Jay, para que se lo estoy obsesionando. ¿En los de nosotros o en los de ellos? En todos, en todos. Hay mucha gente que le gustaría verte a ti en una posición política, específicamente gobernador. Me imagino que esto, toda tu carrera, tú has estado leyendo este tipo de preguntas. Sí. ¿Qué tú piensas de eso y qué tú harías si fuese el gobernador? Es la pregunta que más me hacen. Siempre que voy a una charla, siempre que voy a una escuela, siempre que voy a un colegio, que ya casi no lo puedo hacer, pero lo hacía antes bastante. La pregunta que más me hacen. Esa y ¿por qué no me he casado? ¿Quién prometía la gente? Siempre hacen esas dos preguntas. La primera, sobre el tema de por qué no corro para gobernador. Te soy bien franco. Yo soy bien vulnerable. Lo que dijo el Playmaker de mí, de que yo soy bien inseguro. Todo el mundo que me conoce, no hay que decirlo. Yo lo digo públicamente. Y por ejemplo, cuando él dijo que él es dueño de Bowlers y qué sé yo, yo sabía que él tenía una participación, un ownership stake, pero es como decir que yo soy dueño de Disney porque tengo 10 acciones. ¿Me entiendes? Yo no sé cuánto es su ownership stake. Y no estoy criticando a Playmaker, por si acaso. Estoy diciendo el hecho. Yo tengo ese problema de inseguridad. Y yo lo tengo. Yo soy un tipo que, y creo que es bueno que lo tenga. Yo contrario a lo que la gente cree, yo creo que la inseguridad es buena. Ser vulnerable es bueno. Que te duela es bueno. Porque imagínate lo bicho que yo sería si fuera un tipo que me creía la gran cosa. ¿Me entiendes? Imagínate un tipo como yo, que caigo mal para mucha gente ya. ¿Tú sabes cuánta gente me ha escrito diciéndome desde que estás conchente me caes bien? Y yo decía, pero es que yo soy el mismo que este conchente. O sea, pero mi show da, da, o sea, como yo grito, yo me molesto. Parece este tipo, o sea, ¿me entiendes? Y como yo hablo de temas tan controversiales, donde asumo una posición que a veces no es cool, pues eso provoca que mucha gente me coja odio y no me da el espacio para, si me veo unas cuantas veces, coño, no me caí tan mal de gordito. ¿Me entiendes? Eso yo pasaba también con mi ex. Ok, normal. Yo te parejo que a mí también. Sí, sí, empiezan así como que, y después como que un par tengo uno suficiente. Gordito no es tan gordito más. Buena gente. No es tan gordito más. Buena gente, empiezan a ver a unos lindos, se acostumbran. Normalizan la belleza. A la mierda. Normalizan la mierda. By the way, déjame añadir, yo pienso que la, yo también soy una persona, y yo también lo digo aquí, que tengo inseguridades profesionales. Tengo unas inseguridades profesionales que permean en mi cabeza todos los días. Pero tú tienes una particularidad y es que eres bien honesto y lo dices con una sensatez que hasta bonita, pero yo pienso que todo el mundo es inseguro, hasta los que gritan, que insultan. Pero espérate, gente, vamos a plantear lo siguiente, y sé que lo que estás diciendo ahí, pero si se las pegaron a Shakira, que me las peguen a mí, no es nada, ¿me entiendes? O sea, si Madonna ha hablado de sus inseguridades, Madonna, la mujer que se quitaba la ropa y caminaba en Nua por el mismo medio de A.B. Road. Que uno tenga una inseguridad, una puñeta. O sea, como que, hello. Ok, pues gobernador. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Eso para mí, lo de gobernador, yo creo que la gente, o sea, yo estoy consciente de que yo sería, yo no pienso que yo sería un buen gobernador o un mal gobernador. Yo pienso que la gente no me elegiría. Porque es que yo no puedo coger de tonta a la gente. O sea, coger a la gente de tontes a mí me cuesta. Y no es que no he hecho cosas de las cuales me pueda arrepentir con mi ex o cosas así, porque pues libre de pecado no soy. Pero, pero de ahí a, o sea, si yo te digo, por ejemplo, yo defendí el IVA. Yo pienso que Alejandro García Padilla dijo la verdad. Yo defendí que el país debería subir los impuestos al consumo bajando los impuestos al ingreso. Eso era bien impopular en ese momento y todo el mundo me caía arriba pero a matar. Por ejemplo, yo defendí la ley promesa porque es que dentro de todo es horrible que tengamos que meternos a una junta y a esperar a una junta. Pero gente, por ejemplo, el tema de energía eléctrica, voy a darte un ejemplo sencillo. La deuda energética son 15 billones. Los bonistas, le damos 15 billones. 9 billones de principal y 6 de intereses. 9, o sea, piensa en 15 billones. Va a subirnos la luz. De esos 15 billones la ley promesa permitió que estemos en el tribunal ahora mismo diciendo de esos 15 no voy a pagar 15, voy a pagar 2. Aún así nos va a subir la luz en 20%. Imagínate que hubiera pasado si no tuviéramos esa ley que es la única que permite que reduzamos la ley, o sea, la deuda. La deuda que tenemos que pagar que era así, vamos a pagar así y aún así es terrible. Y yo creo que debe bajarse todavía más. Pero Jennifer González decía que se podía pagar todas. Ricardo Rosselló decía que podía pagar todas. Yo le di crédito a Pedro, Pierluisi y Alejandro que se fueron juntos, Pierluisi y Alejandro a pedir la ley promesa. Dijeron, mira, ¿saben qué? Nos hace falta una ley de quiebra. Porque si ley de quiebra, gente, tú tienes que pagar tus deudas y punto. Pregúntale a Argentina. Y ok, ¿cuál sería tu posición? Porque estaba hablando de decisiones no populares que hay que tomar. Y yo no puedo mentirle a la gente. Te voy a dar un ejemplo de la más dura para mí de todas. Las pensiones de los empleados públicos. Aquí en Puerto Rico hemos dicho que no se puede recortar las pensiones y me pregunté, ¿y los jóvenes? ¿Cómo van a echar para adelante? Dime, ¿qué joven puede echar para adelante si tengo que mantener a mis papás, a mis abuelos y además a mis hijos? ¿Cómo yo? Pues no puedo quedarme en Puerto Rico, ¿me tengo que ir? O sea, para que tengas la idea, gente, de cuán loca es la cosa de las pensiones. Y yo sé, políticamente esto es suicidio. Yo acabo de decir, ya nadie va a votar por ti. Ya, yo no voy a ganar jamás. Nunca, nunca. Pero, gente, es que hay que auditar las pensiones también. Siempre se habla de auditar la deuda y yo recogí firmas para auditar la deuda. Yo fui parte de ese sistema de auditar la deuda. Pero, pero, gente, auditar la deuda no implica que no la íbamos a pagar. O sea, eso no es automático, no es como que ha audito la deuda y no se paga. Eso no funciona así. Ahora, en las pensiones, nadie dijo nunca, excepto el gordito de Jaguar, es yo, que había que auditar las pensiones porque en Puerto Rico hay un tipo en el gobierno que, gente, esto no es, o sea, yo me quedo como que, wow, esto para mí es tan impresionante. Hay una guerra entre empleados públicos que dicen, oye, ¿cómo es eso de que yo no me puedo retirar como aquel? Te explico lo que está pasando brevemente. Se aprobó una ley para decir empleados públicos que no nos hagan falta, que son excedentes, vamos, ¿qué hubiera pasado en la empresa privada, gente? ¿Lo hubiéramos votado? ¿O lo hubiéramos radiestrado? ¿O lo hubiéramos reubicado? El gobierno pasó una ley que dice, cógete a todos los empleados que sean excedentes y dímelo para, ¿para qué? Le voy a fomentar un retiro y el retiro es que te voy a pagar la mitad de tu sueldo de por vida. Aunque consiga otro trabajo. Aunque consiga otro trabajo. Caramba, ese es el guiso de la vida. Pues, ¿qué pasa? Yo, porque el gobierno te dice y la justificación es, a largo plazo me ahorro mucho más que dejarlo ahí trabajando sabiendo que es excedente. O sea, y mil. Excedente es que no lo necesitamos. Estas demás aquí. Se aprobó una ley que establece, vamos a coger los empleados que son excedentes, que no me hacen falta y fomentarle que se retiren. Gran parte de esos empleados ya están en edad de más de 50 años. Pero hay algunos cuantos que están en 44 años, por ejemplo, un caso, que ha trabajado, hay unos que han trabajado 15 años nada más y se van a retirar con la mitad de su sueldo de por vida. Y mi pregunta es, piensa en esto, gente. Nosotros estamos sacando anualmente para poder pagarle a los pensionados sus pensiones casi 4 billones de dólares. 4 mil millones. Para la gente que no entiende qué es eso, uno de cada 3 dólares que hay en el bolsillo de Puerto Rico normalmente va para eso. Pregunta, si yo tengo que pagarle uno de cada 3 dólares a la gente para que no trabaje y disfrute su retiro, ¿cuánto saco para la gente que trabaja? ¿Cuánto saco para la policía? ¿Cuánto saco para el centro médico? ¿Qué pasa? Hoy, eso no es un problema porque hoy están los chavos de los fondos federales, hoy tenemos los chavos de la pandemia, hoy tenemos los chavos de la reconstrucción de María y de Irma. Pero ¿y mañana? Dentro de un par de años, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué pasa? Que decir esto es decirle a la gente no votes por mí porque esa gente no me quiere. Y obviamente, ¿cuál sería la campaña? Yo soy un viejito que me recibo más que 400 pesos de pensión y J. Fonseca quiere y me la quiten. Claro, wow. No es real. Yo estoy planteando que hay que editarlas que son truqueadas porque hay un montón de pensiones que se truquearon en Puerto Rico. Ya tú estás pensando hasta en la oposición. Le regalaste la creatividad a la oposición. Es que yo sé lo que va a ser la oposición. O sea, gran medida cuando tú juegas ajedrez, chente. Don Yunito, ¿por qué estás llorando? Pues porque J. Fonseca me quitó la pensión. Exacto. Y yo lo que estoy planteando es que hay pensiones que fueron truqueadas en Puerto Rico. Gran parte de las pensiones se truquearon. ¿Cómo? Pues se aprobó una ley que establece que tú trabajabas cuatro añitos o tres añitos pues conseguías la pensión se tasa a base de tu sueldo y esta curiosidad para las posiciones altas políticas como gobernador o presidente. Vamos a suponer que tú corres para gobernador y vamos a suponer que tú corriste para gobernador hace diez años y tu campaña fue no quiero promesas, voy a ayudar a todos los maestros. Fue bien, bien, bien brutal toda tu campaña y te eligieron. El primer día que tú llegas a la oficina ¿quién te siente y te dice ok, mira, está bueno todo lo que dijiste? Pero la realidad los políticos saben todo esto que yo he dicho o sea, tú te sientas con ellos yo me siento con ellos todos los días porque obviamente mi trabajo es entrevistarlos y fuera del aire te lo dicen porque obviamente tú nunca traicionas al aire lo que te dijeron fuera del aire porque off the record no es una cosa pero ellos saben gente, todo esto o sea, yo no conozco un solo político que no sepa que tarde o temprano las pensiones van a colapsar todos te lo dicen por lo bajo jamás en público en público hay que defenderla sobre mi cadáver resolveremos en su momento lo que te dicen pero en este momento porque es que políticamente suicidio ¿qué pasa? mi planteamiento gente no es que cortemos todas las pensiones es que hay un montón de pensiones que se truquearon en Puerto Rico porque tú lo que hacías era que conseguías un trabajito de confianza le hacías campaña a Ribera Chapa pasquinaba le hacías campaña pasquinaba a José Luis Dalmau y venías después y te dan un trabajito de confianza por tres añitos o sea, hiciste trabajo politiqueando te dieron un trabajito de tres añitos ¿y qué pasó? que tú cobrabas dos mil pesos mensuales y ahora te subías seis mil pesos mensuales pues tu pensión que era originalmente de mil quinientos mensuales ahora subió a cuatro mil quinientos mensuales ¡de por vida! ¿entiendes eso? gente, por Dios entendamos que esa persona por hacer un trabajito político por tres añitos consiguió que de su pensión de mil quinientos suba a cuatro mil quinientos por el resto de sus días cuando se muera y cuando se muera su pareja hereda la pensión por el resto de su vida ¡de verdad! ¡sí! y eso del Puerto Rico nosotros, tú y yo vamos a pagarlo ¿sí qué pasa? que yo trato de explicar hasta después de la muerte hasta después de la muerte ¡cabrón! que se hereda el cónyuge de su perste y te hereda ¡dicho es! pues ¿qué pasa, gente? piensa que esas personas se retiran ahora ese chamaco se va a retirar a los cuarenta y cuatro años la expectativa de vida en Puerto Rico puede llegar a ochenta a noventa años la expectativa de vida en Puerto Rico está aumentando y probablemente ese sujeto que se va a retirar a los cuarenta y cuatro años y trabajó por quince años va a recibir una pensión por cincuenta años aproximadamente cuarenta y pico de años de la mitad de su sueldo cuando en cualquier empresa privada lo votan o lo readiestran o lo reubican o le damos le mandamos a la universidad para que ¿verdad? le pagamos su estudio universitario y entonces te fuiste con el GIP pero en Puerto Rico el estado el gobierno se ha encargado de que tú tienes que cargarme o sea nosotros creamos un gobierno para que nos diera servicios policía educación etcétera y para eso lo creamos y ese gobierno ahora se viró y nos dice ahora eres mi esclavo ponte en perdón ponte en posición este fetal pero en realidad en el piso o sea y ahora yo voy para encima este es Frankenstein este es Leviatán la bestia del apocalipsis y de repente se viró en tu contra y te está diciendo ahora sin vaselina y yo sé que decir todo esto jamás ganaría las elecciones gente jamás o sea no hay forma que alguien que diga estas cosas pero yo no puedo cogerte de tonto o sea la gente que dice que votaría por mí cuando empiece la campaña en contra y diga lo que tú hiciste ahorita o salga ese empleado público con un problema de discapacidad como hizo Alejandro García Padilla que cuando voló a la ley 7 aquí tenemos este empleado de discapacidad lo votaron lo votaste tú Luis Fortunio y salió ese muchacho con discapacidad pues no hay forma de ganar porque obviamente hay casos excepcionales de gente que no debe haber sido votado por la ley 7 que el problema de Fortunio de hecho no pero pienso algo que no estás metiendo en tu en tu fórmula dime pienso que hace 15 años ajá si salía el viejito hablando que Jay Fonseca le quitó la pensión o el o el impedido diciendo que 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 Agapito lo votó y él está sin ayuda en su casa pienso que hace 15 años pues salió esa publicidad todo el mundo la vio pero hoy todo el mundo tiene manera de comunicarse con la gente tienen una maquinaria de publicidad y de comunicación a las masas y pienso que la verdad gana gente Jennifer González y yo teníamos una relación de que yo la entrevistaba de repente yo saqué unas cuantas historias de ella sobre el tema de cómo se van a las escoltas de cómo se mandó a pedir unos carros ¿verdad? un carro para su oficina que no tiene ningún congresista custom made o sea toda la chulería bompeado ningún congresista de Estados Unidos ningún congresista de Estados Unidos tiene derecho a carro ningún congresista tiene derecho a carro ningún congresista tiene derecho a chofer y Puerto Rico le paga a su comisionado residente el carro custom made con el executive package y te llevaste un rafagazo y no está bien sacamos esa historia después sacamos la historia de las escoltas de ella que ella las usa como si fueran en el demandado y sacamos un montón de cosas sobre eso llevándola a hacerse el pelo bastante la noche lo verdadero que cobra su escorta es porque jangueo es pata abajo sacamos la historia de cómo ella fue la que se opuso a la ley promesa vendiéndose con los bonistas porque los bonistas querían que Puerto Rico pagara muchas deudas y ella fue la primera que se opuso a que Puerto Rico pudiera reducir su deuda ella decía que Puerto Rico tenía que pagar toda la deuda y que Puerto Rico podía pagar toda su deuda o sea fue Jennifer González esa es la historia la política más querida en Puerto Rico que hoy ganaría las elecciones según la encuesta el nuevo día esa es la persona y tengo un montón de historias más que hemos sacado históricamente pues ella decidió y de repente yo saco estas historias y de repente en las redes sociales empieza una campaña en mi contra sobre el tema de los planes médicos una campaña pagada no una campaña de comments eso es COI esa es la estrategia o sea mi punto es ¿qué es COI? COI es la gente que hacía la campaña sucia de Ricardo Rosselló a través de redes sociales donde montaban esta operación para destruir reputaciones de sus adversarios políticos esos fotutos sí fotutos pero no son fotutos son cuentas chats o sea son son robots wow que están continuamente pues Jennifer González tiene una operación muy parecida a esa igualito que Ricardo Rosselló ok y eso perdón y tú vas a la red estoy aprendiendo esto pero espérate no hay manera de uno probar con algún tipo de facturación que ella estaba comprando ella o cualquier político un servicio de bots eso no funciona así tú me contratas a una agencia de publicidad y esa agencia de publicidad subcontrata a una empresa de tecnología esa empresa de tecnología subcontrata pero eso es súper antiético gente y cómo tú crees que funciona el mundo cómo tú crees que los políticos engañan a la gente pero pensaría que eso es bien fácil de destapar o sea pensaría que eso es un riesgo bien fuerte para un político tomar porque es fácil destaparlo y probarlo gente Ricardo Rosselló ganó la gobernación con los coibots así le decían los coibots y después de eso ¿por qué coibots? es porque la empresa se llamaba COI y nos enteramos del nivel de encamamiento que había en esa en esa campaña y demás que dirigió Elías Sánchez la campaña y que supuesta y alegadamente está con según Kikito Meléndez Elías ahora está supuesta y alegadamente dice Kikito Meléndez que él está con Jennifer González haciendo trucos y por eso él no estuvo en esa campaña eso dicen ellos yo desconozco él lo ha negado ellos lo han negado pues se alega que el otro amigo en ese chat había dos personas de empresa privada en ese chat que eran uno de ellos era Edwin Miranda que es el de COI la empresa COI y el otro era Elías Sánchez licenciado Elías Sánchez Sifonte pues Edwin Miranda tenía y el gobernador le decía mira bájale el día a fulano y gran parte de bájale el de fulano era a mí y ahí estaba el grupo de trabajo del gobernador y cada vez que yo sacaba algo bueno uno de ellos Rafa Cerame que era parte del chat también que es de lo menos que se ha hablado pero parte del chat de Telegram decía este cabrón es la oposición ese fue de hecho ese fue mi background por muchos años porque yo saqué la screenshot para mí son un orgullo este cabrón es la oposición o sea yo es la amenaza y qué pasa que ellos literalmente pusieron sus coibots a matarme y buscaban en redes mi punto con esto 80 es tú dices no la gente se va a enterar de la verdad no la gente va a leer los cómics diablo y Fonseca es un loco es todo bots montado pero logran destruir reputaciones así y de repente empezaron a salir bots míos cuando salió lo de Jennifer González de repente que me habían desaparecido de repente empezaron un montón de comentarios de lo mismo te tengo una pregunta que te voy a clavar zumba meta o sea las compañías en donde están estos bots las compañías en donde están estos bots que Facebook Instagram X whatever yo me imagino que ellos tienen la capacidad de pillar a estos bots claro pero no les conviene hay un tipo de cabildeo negociando como que mira no me joda esto no me joda esta manera de manipularlo o sea localmente porque ahorita estábamos hablando de China no queremos que China nos influencie o Rusia nos influencie como vamos a votar en noviembre pero aquí internamente aquí no me joda este negocio es posible o porque lo opuesto sería que Facebook tenga una manera de eliminar los bots que estoy seguro que pueden lo han hecho y lo que pasa es que obviamente cada vez se sofistica más también la forma de evadirlo o sea se ha hecho se ha emboslado pero mi punto es que ya esas operaciones existen y al día de hoy mi punto con esto gente es que lo que tú dices de redes sociales Cambridge Analytica fue la empresa que logró demostrar que ellos podían manipular la opinión pública a través de Facebook y a través de Meta de forma tal de que lograban coger todos tus datos y manipular y que las noticias que tuvieras eran noticias que le convenían para que Donald Trump ganara ellos quieren que gana Donald Trump y en Belán y en Farage y entonces lo mismo en fin o sea y esto por si acaso la empleada que estaba a cargo de esto la arrestaron y ella admitió y fue el whistleblower y explicó todo etcétera cómo funciona la operación sobre esto esto ya existe gente y gran parte del problema de las redes sociales precisamente que tú le metes el pedal hasta abajo a la narrativa que te convenga y en el caso de China pues utilizan eso a través de inteligencia mundial y en Puerto Rico lo usan a través de los bots ahorita cuando estabas hablando de Diego mencionaste la encuesta de Andy hace unos días este tema ha sido viral yo lo hablé ayer con Herrero y con Jonathan y hablamos que Dalmau salió en la segunda posición no me acuerdo con cuánto por ciento en la encuesta de Noticel hoy salió otra encuesta la del nuevo día y Dalmau sale abajo ¿verdad? sí tercero con 10% ¿por qué esa diferencia? mira hay varias cosas primero que las encuestas para mí todas tienen cosas buenas y cosas malas pero en el caso de la encuesta del nuevo día para mí yo he visto unas cuantas encuestas que dan números bien parecidos a esas que Dalmau salió en 10% porque todo depende de si la alianza se alía y el problema es que la alianza no tiene lugar yo soy los que piensa que Movimiento de Historia Ciudadana sin lugar no existe o sea y por si acaso igual que Juan Dalmau o sea Juan Dalmau si no existiera Juan Dalmau el PIB sacaría 24% algún otro candidato del PIB sacaría 24% la respuesta es que no so para mí la alianza se debilitó demasiado sin lugar porque hoy día estamos en la era de las redes donde la gente es más importante que la marca del partido excepto en el PNP que obviamente tiene una marca más fuerte que los candidatos pero por la estadidad la estadidad es lo que los une y eso es la búsqueda de la unión permanente con Estados Unidos pero por ejemplo hoy día alguien piensa que el proyecto dignidad es más grande que Joan Rodríguez Bebe la senadora Rodríguez Bebe es mucho más grande que el proyecto dignidad me refiero a su marca personal un gran ejemplo eres tú tú eres un tipo que eres más grande que Gallimbo la gente no sabe qué diablo es Gallimbo la gente sabe quién es Chente en la política eso pasa correcto en la política Jaguar Media es la empresa mi empresa pero si tú buscas y esto va a sonar horrible yo lo sé pero si tú buscas yo llevo años teniendo más seguidores que periódicos porque la marca personal la gente quiere una relación personal contigo Chente la gente quiere una relación personal con el talento la gente ya no quiere una relación con la marca con el producto la gente quiere una relación contigo y esa relación cada vez es más fuerte en la política eso está pasando Juan Dalmau es mucho más fuerte como marca él que el PIB Víctora Ciudadana lo mismo Víctora Ciudadana es el PPT es el Partido Pueblo Trabajador que sacó 0% en las elecciones pero con Lugaro al frente oh espérate ahí tenía 14% sin Lugaro tiene 14% la respuesta es que no por lo menos hasta hoy y eso puede cambiar porque se refuerza falta un montón para las elecciones pero esa encuesta de hoy que en el muestreo cuál gran diferencia hay que hay una diferencia tan grande es sustancial pero todo depende de cómo tú hagas la pregunta gente o sea si tú le preguntas a la gente de forma simple o sea eso se llama waiting el waited en estadística y verdad yo fui a la universidad y estudié estadística pero no no soy encuestador ni actuario tampoco cuando tú haces estadística o tú estudias el demente estadístico parte de lo que tú entiendes es que la forma en que tú hagas la pregunta de eso depende en gran medida el muestreo o sea la muestra de eso depende en gran medida del resultado eso aquí yo pienso que hubo un problema de muestreo ¿en cuál? para mí en ambas hay un problema de muestreo que yo podría plantear si pienso que Juan Dalmau no tiene el 30% que la gente se cree porque la alianza no se ha aliado tampoco ok pues esto es algo que quería discutir contigo cuando yo vaya a votar si es que voto y esté dentro de la urna con la papeleta y está Victoria Ciudadana PNP Popular y PIP Dalmau hay un fenómeno sucediendo con Dalmau que dice que Victoria Ciudadana va a endosar a Dalmau lo endosó sí so Dalmau tiene más real estate tiene más espacio en la papeleta no 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 qué bueno me haces esa pregunta porque ese va a ser el problema principal que va a tener la alianza y el problema principal va a tener Juan Dalmau y es que va a tener que votar debajo del PIP o puedes votar debajo de Victoria Ciudadana y buscar a Juan Dalmau yo creo que va a tener que ser una campaña de mucha educación electoral porque puede ser que te diga vota por Juan Dalmau o sea que hagas una marca de Juan Dalmau y ya y no votes por más nadie el problema de eso entonces se cuelga la candidata comisora residente de Victoria Ciudadana así que y eso es un problema así que y eso va a ser va a ser parte de la campaña difícil de explicar si yo rajo la papeleta Victoria Ciudadana no vote por Dalmau no votaste por Juan Dalmau ok en el caso de Puerto Rico y por qué y eso es parte de los trucos en los estados y en casi todo el mundo por ejemplo Donald Trump apareció en varios estados en dos ocasiones por el partido republicano y además por otro partido obviamente tú votas una sola vez por él y te cuenta un solo voto pero tú quieres votar por el partido libertarian por ejemplo porque tú eres un libertario y quieres votar por Trump el partido libertario a veces postula también el candidato que es el candidato del partido republicano y eso en el mundo entero a veces aparece el mismo nombre dos veces a veces lo que hacen es que ponen un montón de partidos arriba endosando a uno o le piden que pongan una sola insignia o emblema a ese pero en el caso de Puerto Rico la ley electoral no lo permite la ley electoral establece que tú tienes y el tribunal supremo así lo ha resuelto para mí digo tribunal de apelaciones no llegó al supremo para mí es un disparate pero porque la democracia lo importante es el elector y el elector quiere votar por el partido X o por el partido Y después de que cuente un solo voto lo que cuenta es un solo voto pero pues nada no se hizo así ok qué pasa para tú poder votar por Juan Dalmao vas a tener que o votar bajo la insignia del PIB o votar al lado de Juan Dalmao y eso electoralmente yo creo que la gente joven lo va a poder ver el problema va a ser la gente mayor que es la mayoría del electorado hay que entender que en Puerto Rico gran parte del problema es que nuestro electorado es casi todo es sincrono claro porque yo estaba pensando yo voy a tener a Dalmao como que tratar de comunicar esa educación de cómo votar pero ajá a mí no me ven los viejos bueno sí vas a tener viejito ahora que vas sí pero tengo 0.6 13 a 17 sí pero es 18 hasta 44 gente tú no creas contenido para niños o sea no pero lo digo por lo de las votaciones por lo de educar o sea cómo podemos educar a la gente que más vota a que aprendan a votar yo pienso que la campaña va a ser con dinero va a tener que requerir pauta televisiva no hay de otra yo voy a hacer segmentos de explicando a la gente cómo hacerlo y no es porque estén dosando Juan Dalmao sino porque yo creo que el electorado debe ser educado o sea debemos educar al electorado el electorado sepa por ejemplo yo puedo votar mañana por Pablo José porque creo en que el partido popular debe ser un partido fuerte y sin embargo soy estadista o sea yo conozco estadistas que me han dicho abiertamente que van a votar por Juan Dalmao en la elección pero y porque simplemente no quieren a Jennifer ni a Pelluisi y van a votar por Juan Dalmao de hecho en Guaynao en el precinto 7 de Guaynao que es la zona más estadista de casi todo Puerto Rico Garden Hills votaron por Juan Dalmao votaron por Juan Dalmao las elecciones pasadas Juan Dalmao salió segundo bien se quita el PNP en Guaynao eso nunca había pasado porque Juan Dalmao Juan Dalmao es de nuevo una marca o sea la gente lo quiere a él no necesariamente quiere el PIB pero es que Juan Dalmao ha hecho un buen trabajo de comunicar de desmitificar el miedo de nos vamos a ser independentistas nos vamos vamos a Cuba Venezuela pero la manera en la que él ha desmitificado eso ha sido cool porque en vez de hablar de él él habla de los estadistas y dice lo que te lleva vendiendo el PNP hace muchos años eso no va a pasar el estadista no viene y lo que te está diciendo ahí es y lo que yo lo que los pipiolos prometen de independencia probablemente tampoco va a pasar gente se llama la ofensiva tú tienes que dejar de estar a la defensiva porque cuando te vas a la defensiva te ves mal estás perdiendo tomas la ofensiva Juan Dalmao está tomando la ofensiva ahora por ahí viene una campaña para matarlo te lo aseguro viene una campaña fuertísima de si gana Trump y gana el independentista se acerca a la independencia crees que Donald Trump nos quiere dar la patada con Juan Dalmao lo ayudas vota PNP eso viene yo te lo garantizo que eso viene y déjame decirte tiene sentido o sea piénsalo tú eres un estadista o una persona pro unión permanente con Estados Unidos y de repente gana Donald Trump el tipo que dijo pal carajo la OTAN la NATO fuck you NATO y ese tipo te dice que no le importa el acuerdo más importante de la historia de los Estados Unidos para defenderse mutuamente Europa y América no le importa que yo lo mando pal carajo le importará la independencia de Puerto Rico por favor pues ahí está esa es la campaña en contra de Juan Dalmao mira último tema ¿qué es lo que está pasando? porque vi una noticia nueva de otra maestra que acosó a otro estudiante es la segunda el segundo caso que vemos esta es la academia adventista por si acaso pero lo que quiero hablar es no quiero hablar de los casos particulares quiero hablar de algo que se planteó no sé si en tu programa radial y es como que es violación anda porque ahora tú te vas a meter ahí podemos pichar no, no, no yo lo discuto para mí no hay ningún problema el problema es que o sea que es lo que dicen no es lo que tú dices es un tema bien controversial by the way me pasó con la situación con Playmaker que él Jay Fonseca gente eso fue lo que dijo el doctor la noticia la noticia fue el doctor Fosas Blanco que es el que evaluó Amanda Serrano él dice él dijo no yo yo lo que hice fue reportar yo literalmente leí la noticia y la transcribí o sea me cayeron encima a mí como yo estaba hablando mal de Amanda yo estaba hablando mal de Amanda y obviamente yo también estaría psicológicamente afectado si la pelea más importante de mi vida me voy a ganar millones de dólares de repente no la voy a poder dar claro que me voy a afectar o sea el doctor Fosas Blanco dijo algo que es totalmente normal y natural que ser humano que esté en la pelea más importante de su carrera que sabe que no va a poder pelear no va a afectarse psicológicamente obvio que va a estar psicológicamente afectada Amanda Serrano pero alguien piensa que Amanda Serrano tiene miedo de verdad ella iba a ganar eso fácil pero aunque perdiera Amanda Serrano es la boxeadora la gladiadora que si fuera ella chente varón ya hubiera ganado 500 millones de billetes hubiera ganado fácilmente estamos hablando de una persona que ha ganado todos los pesos en MMA también pero no solo eso y esto no es la primera vez que lo digo porque te lo he dicho antes contigo y en diferentes foros Amanda Serrano es la boxeadora que dice que las mujeres deberían pelear 12 asaltos 3 minutos o sea está diciendo yo creo que esto debe ser más agresivo todavía de lo que miedo no fue algo pasó que puede haber sido que emocionalmente estaba pasando se dejó del jevo lo que fuere puede estar pasando por millón de cosas seguro ahora Dios que pasó porque te digo esto porque en realidad no sé que es lo que criticaron te explico yo tampoco he decidido no verlo me lo contaron no es que lo que pasa es que como los considero yo considero a Molusco mi amigo ok y obviamente pues yo sé que esto es negocio vamos yo estoy consciente que usar nuestros nombres pues ayuda y nosotros también o sea seguro para mí hay límites y eso pues no voy a entrar en eso ahora pero hay un punto para mí importante en esta controversia de Amanda Serrano y es que yo no creo que esta controversia le pueda quitar o sea es como cuando Mike Tyson mordió a Manel Holyfield eso estuvo mal si estuvo mal pero alguien piensa que Iron Mike no era la fucking bestia antes de eso o sea le borra la historia a Mike Tyson de que era la bestia o sea el boxeador más impresionante en la historia de los pesos pesados no eso no le borra ah que Van der Holyfield le tenía su número porque hay adversarios en la vida gente que son que son incómodos para el boxeador que tú que sabes de combate tú que trabajas en ese mundo sabes que hay tipos que son simplemente por ejemplo Bernard Hopkins que hizo él estudió a Trinidad y Bernard Hopkins le ganó a Trinidad ay Dios mío y eso para todos nosotros ha sido una cosa pero ¿qué pasa? pues él fue el tipo que estudió a Tito y le pudo ganar después porque Tito no era perfecto y tenía sus defectos y hay gente que tiene un estilo de pelea lo que pasó con Miguel Cotto y obviamente Floyd Mayweather o sea Mayweather sabe que él tenía que jugar un juego bien diferente con Cotto que tenía que jugar con Pacquiao y eso te demuestra ¿verdad? el genio de Mayweather de su capacidad como la inteligencia la astucia detrás de eso so dicho eso Amanda la controversia es si tenía un efecto en el ojo o no Fosas Blanco el doctor Fosas Blanco que es el doctor que tiene que es el esto se llama ringside physician que hay bien poquitos en el mundo él es un generalista su papá era oftalmólogo él no es oftalmólogo él es generalista pero él es que evalúa a los peleadores a la hora de decir sigue la pelea o no sigue la pelea ¿qué pasa? en el ojo de Amanda a él lo llaman a las 7 de la noche el día de la pelea lo llaman a las 7 de la noche mira Amanda tiene un problema en un ojo y él va a chiquiar y dice mira la verdad es que él dice que él no vio un problema químico en el ojo de Amanda que él no que él no fue un químico lo que le provocó la situación que ella tuviera y que ella le dijo que estaba afectada psicológicamente ella le dijo a él esto es lo que él dice eso es lo que él dice que ella dijo y tú dijiste que él dijo eso y yo publiqué la noticia y me cayeron arriba a mí diciendo ¿cómo tú estás cuestionando Amanda mi punto aquí de gente eso fue lo que dijo el doctor yo pienso ¿sabes quién es Simone Biles? no Simone Biles es la Michael Jordan de la gimnasia ah sí sí pues esa chamaca sí exacto sé que se pronuncia diferente pues esa chamaca es la mejor que ella tuvo para las olimpiadas gimnasta en la historia y cuando la tipa que no comete errores o sea la Michael Jordan de la gimnasia y cuando llegó a las olimpiadas no estaba bien emocionalmente y no pudo no pudo se fue volvió ahora y vuelve a ser la mejor y otra vez o sea porque hay gente que tiene pero hay momentos ¿quién no ha tenido problemas en la vida cuando se deja de un jevo? tiene una situación mental ¿quién no ha pasado por una situación familiar que ese día no estaba bien? ¿alguien piensa que Mike Tyson debería pelear con Buster Douglas? nadie pero el día que Mike Tyson peleó con Buster Douglas había pasado por situaciones personales que estaba destruido emocionalmente y perdió contra Buster Douglas mi punto es todos tenemos un mal día Amanda Serrano pudo haber tenido un mal día yo no sé qué fue lo que pasó pero el doctor dice que no fue el químico y yo todo lo que hice fue publicar lo que el doctor yo no dije esta opinión esta opinión la estoy dando ahora quizás le pasó algo a Amanda quizás le quita lo que ha pasado en toda su historia no lo que sí me parece impresionante es plantear como que no se puede decir caramba aquí algo raro pasó y eso fue lo que me criticaron y dije algo raro pasó ¿qué pasó? yo no lo sé pero el doctor dice que el químico que fue lo que se explicó que fue lo que se dio el comunicado de prensa que fue lo que se publicó que fue eso no fue eso dice el doctor que la atendió no yo que eso no fue pues yo no sé qué fue pero algo pasó mi punto aquí es gente para terminar si tú tienes un problema en el ojo y tienes la pelea más importante de tu vida y tú sabes que el ojo es todo en el boxeo los ojos son ojo y pierna ojo y pierna son todo en el boxeo tú tienes que moverte y ver si tú sabes que tienes problemas en el ojo tú llamas de inmediato un oftalmólogo no se llamó nunca un oftalmólogo sabemos eso bueno o sea sabemos que el único que bregó fue ese doctor que esperaron al día de la pelea para llamar a este doctor cuatro horas cinco horas antes y el doctor dicho tienes razón no me consta que no llamaron un oftalmólogo así que tienes razón pero si el jueves por la noche el evento ocurre y cae el químico alegado químico sobre el pelo y entonces ese químico le cae yo de inmediato llamo a un oftalmólogo porque tú tienes que llamar de inmediato hay 17 mil personas que compraron boletos son millones de pesos o sea el impacto es millonario entonces qué pasa que la boxeadora que vino desde Alemania pudimos haber pospuesto la pelea una semana el evento pudo haberse pospuesto unos cuantos días no tenía que posponerse indefinidamente entonces ella empezó a hablar de su retiro entonces qué pasa que evidentemente y Amanda a mí me molesta esto gente porque Amanda por fin logró el reconocimiento y los chavos que se merece o sea ella vino a ser chavo se está hablando de una campeona que lleva 35 años luchando en su vida con todos los against all odds y finalmente su primera pelea de un millón de pesos los otros días que si fuera varón hubiera hecho 30 millones de pesos por pelea hace 10, 5 años por lo menos y ese no es el caso ¿me entiendes? ahora por fin le da la oportunidad y le pasó esto yo no creo que deberíamos bash on her pero evidentemente algo pasó y creo que el público se merece saber qué pasó algo raro pasó ¿qué fue? yo no lo sé y eso es todo mi punto es yo no entiendo cómo nos llamaron de inmediato un oftalmólogo desde el jueves y te digo esto porque yo entrevisté a un oftalmólogo y hablé con gente de esa industria y todos me dicen lo mismo me dicen hermano probablemente ese químico si fuese químico lo que causó esto muy probablemente eso se puede resolver en 24 horas pero si esperas 3 horas antes de la pelea pues ya no se puede hacer mucho pero de nuevo no sabemos qué fue lo que realmente pasó y tú planteaste qué pasó algo no normal pasó algo raro pasó eso fue y me cayeron arriba con el algo raro pero es que algo raro pasó porque si el doctor dice que no fue el químico es que el hecho de que no llamaron a un oftalmólogo el hecho de que una pelea main event no sucediera es raro es raro ya eso es raro so nada se puede decir que algo raro sucedió si si no y mi punto es denle un subscribe a mi a mi canal de youtube y hagamos el video de los cuatro en mi canal de youtube me gusta para que nos demos la mano y nos tiramos y nos hablamos porque los amigos se dicen la verdad de frente me gusta ok vamos para encima ahí lo tienen sigan a jay fonseca en todas las redes sociales creo que tú sabes lo que yo pensé el primer tema lo del gobernador yo dije voy a guardar eso para el canal del peronajal lo suelte aquí no no worry es que es una pregunta que me hacen bastante y debo decirte algo chente cuando tú te sientas tentado a correr para un puesto político si algún día te da exacto gracias van a sacar todos estos videos diciendo que tú eres un narco con lo cual es absurdo o sea chente vamos a hablar podemos tocar ese tema para terminar o nos vamos sí 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 háblame háblame mira chente yo estoy impresionado con el giro que se le ha dado a esto como si nosotros o sea yo en mi vida yo no he tocado las drogas a mí no o sea es como que nunca chente nunca y tú lo que dijiste fue un vacilón ah que puede ser que se te ha ido la mano o que lo hayas dicho de forma tal de que se puede malinterpretar chévere pero tú no has dicho en ningún momento las drogas son sanas no no tampoco has dicho no y peor tú tampoco has dicho que es lo que a mí me choca como que tú haces esto todos los días yo voy y yo roleo o sea ¿me entiendes? tú dijiste hace o sea hace años es como que tan tan y tan sacado de proporción está interesante he aprendido un montón que a mí me parece interesante que en los propios comments sale el que guys eso no fue lo que J.D. dijo eso no fue lo que Chente dijo tampoco pero de repente esa narrativa mi punto es con lo de correr para gobernador van a sacar tanto de contexto de todas las cosas que yo había dicho o sea porque es que y lo mismo te pasaría a ti o sea es como tú quieres que este sea tu gobernador te voy a dar un ejemplo y salgo yo Molusco vamos a meternos media rola te voy a dar un ejemplo si Molusco mañana corre para la gobernación o corre para el Senado o o quieren chavar con él Molusco una vez hizo un segmento con Burbu sobre qué tú haces cuando el vecino tiene un perro que hace mucho ruido y empezaron a vacilarse echarle tres pasitos a matar los perros hoy día ¿quién sobrevive a eso? ¿me entiendes? ¿te acuerdas de eso? ¿verdad? pues qué pasa ellos pidieron disculpas y demás y yo estoy 100% seguro que Molusco ama a los animales porque lo he visto o sea pero qué pasa el punto es que algo que tú dijiste se saca de contexto y de repente lo convierte en algo que no es y de repente por ejemplo el productor de Molusco fue Sixto George en un momento dado ¿verdad? Sixto George que fue preso etcétera ¿me entiendes lo que te quería decir? o sea que tú puedes sacar de contexto tantas cosas y convertirlas en un tema en contra de alguien para literalmente destruirlo que gente lo que hace es que ejemplo de Lugaro Lugaro en el 2016 decía que hacía falta cerrar recinto de la Universidad de Puerto Rico en el 2020 no jamás no se puede cerrar recinto ¿por qué? porque otro ejemplo bueno es el de AOC AOC es un ejemplo AOC ayer fue se fue viral o antes de ayer lo vi en tu página que le estaban la estaban casi acosando para que usara la palabra genocidio hablando de lo que está pasando en Palestina y ayer con los depuestos para el problema me hicieron entender algo del politiqueo y es que en su región ¿en su cómo? en su distrito hay un montón de judíos claro ella tiene que ser bien cuidadosa con la manera en la que habla de lo que está sucediendo en Palestina en Michigan es al revés en Michigan hay un montón de palestinos y árabes y entonces el presidente Biden necesita ganar Michigan él tiene que hacer un discurso bien difícil ese barajeo ahí no puedes perder los judíos no puedes perder los palestinos y eso es bien difícil ¿qué pasa? que obviamente no solo AOC tiene un montón de judíos en su distrito también hay algo importante aquí y es que jamás es una cosa y Palestina es otra cosa ¿entiendes? entonces como tú bregas lo uno con lo otro porque una cosa es el liderato político es como decir que el PNP es Puerto Rico jamás es Palestina ¿no? o sea ¿me entiendes? el PNP no es Puerto Rico es el partido que ganó las elecciones pero puertorriqueños todos somos PNP no de hecho cada vez hay menos gente identificándose como PNP pero me entiendo lo que te quería plantear o sea por ejemplo cuando Donald Trump ganó ¡ah! Estados Unidos es racista pero es que Donald Trump ganó por 1% de hecho perdió el voto electoral o sea perdón perdió el voto mayoritario ¿no? el voto popular so pero si y entonces ¡ah! no es racista ¡ah! pero espérate y si hubiera ganado Hillary ya dejando de ser racista el 49% que votó por Trump ¿me entiendes? so el mundo es bien complejo y la gente trata de simplificarlo tanto yo me quedo a veces tan bobo con lo imbéciles que somos en la discusión pública como que ¡no! y estos imperativos categóricos que alguna gente trata de plantear como si fuera todo es blanco o negro no la vida es bien gris gente y yo quiero plantearle eso por el tema de las drogas también la vida es bien gris y lo peor que tú puedes hacer es coger un tema y convertirlo en un extremo ¡todo el mundo es así! porque terminas perdiendo credibilidad y el problema es que hoy hoy sigues teniendo likes hoy sigues teniendo whatever y eso pasa pero a largo plazo si algo la gente aprecia es no que siempre saliste mejor o siempre cantaste bien y qué sé yo sino que nunca los cogiste de tonto la gente no le cae bien la gente que los trata de coger de pendejo anda pa'l carajo señoras y señores ahí lo tienen Jay Fonseca muchas gracias por venir próximamente voy a estar allá en Jay Fonseca en YouTube vayan suscríbanse campanita suscríbanse chequen ok gozaron pues dale like puñete como dije puñete como estoy en la audiencia déjame no decir con la A puñete suscríbete dale like comenta comparte hasta la próxima ¡suave corillo! ¡suscríbete!